Así está, listo, buen provecho Así, todo quedó muy bien Sí, cocina coreana con Yuta ¡Empezamos! Esta vez Así es Esta vez vamos a preparar Yanion Chicken Eso es un tipo de botana Sí, ¿no? Ahorita Y de Yanion significa Este nombre de salsita Esta vez vamos a preparar Salsa poco picante Y Chicken, ¿cómo vamos a preparar? Es frito Tipo Karage, vamos a intentar ¿Qué es Karage? Este, secreto, ¿no? Ah Este, Karage significa Crujiente Así de Saku Ague significa frito Entonces, Torino Karage significa Pollo frito, crujiente Así es Entonces Tan fácil, ¿no? Esta vez Vamos a freír A pollo Y luego poner la salsa Y comer Con Cervecita Vamos a intentar Entonces, aquí vamos a checar Los ingredientes de hoy Esta vez Esta vez Así traigo Pollo, muslo y pierna Sabor de jengibre Soya, sake Y vamos a freír con Harina de maicena Es recomendable que Harina de trigo normal Y mira, eso es miso Se llama Cochujang Con ajo, sake Y azúcar Y para toppings Vamos a poner Peanuts Cacahuate, ¿no? Y así Decoración con Verde Así traigo hoy Es producto de Corea Sur De rojo Así De base de miso Tiene chile Así que poco picante Y así Si picante Lo mejor Comemos Con pollo No te recomiendo Solo A probar Oh, muy poquitito Por favor, Yuta Vamos a ver Preparación Jengibre Pedal La cáscara Ajo Y jengibre Y ajo Es muy importante Para Estos tipos De comidas Sabor Bien rico Ocupamos Jengibre Y ajo Así De pollo, ¿no? Vamos a limpiar Un poquito Hueso Nervio Y Cortamos Unos Treinta gramos Aproximadamente Así Y aquí Le damos Sabor Una vez De sal Le damos Sabor De jengibre Y poco De sake Aroma De soya Y así A pimienta Al gusto Mira, ya se ve Bien rico, ¿no? Y amasar Una vez Y dejamos Unos Treinta minutos Aquí Una vez Agregamos Sake Y una vez A mezclar Un poquito Y aquí Agregar Un toque De soya Y es Salado Dulce Picoso Así que Vamos a agregar Azúcar Y no te olvides Sabor De Ajo Bien rico Ay, buen viaje Por poder Quitar Alcor Así Todo quedó Muy bien Mira Aquí Ya está Salsita Picante De Año Déjame Probar Un poquito Excelente Fabor De poco Picante Con sabor De ajo Soya Y también Es dulce Me encanta Pero Pero falta Algo ¿No? Ah Sí, cierto Vamos a preparar Pollito Ya tiene Bien sabor Entonces Hacía Harina Y pollo ¿No? Vamos a cubrir Por maicena Bien crujiente Así quedó Así ya está A 170 A 80 Grados ¿No? Mira Aquí checar Temperatura De aceite Siempre 170 A 80 Grados A mantener Y luego Así de pollo A echar Sin miedo Gorita Cerca de Aceite Cerca de aceite Sin miedo Así mira Bien doradito Así es Segunda Viaje De Echaré Así Así quedó Super Bien Déjame probar Un poquito ¿No? Bueno Hasta Karage Está listo Entonces Mezclamos Con Salsita Y Échale Y Bañamos Y así a mezclar A todos lados Así Picante Karage Yan 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 y poner un poquito chiquito otro tipo de crujiente y decoración es importante por la decoración una vez y así de color verde pollo picante buen provecho así está listo buen provecho por el fin saludo ¡Campai! y así excelente uno más por favor trabaja bien como una botana especial por eso con cervecita y así excelente excelente me encanta lo que aprendimos hoy es si de pollo frito salsita picante es que me gustaría que ustedes también estén muy felices por la comida y no nos importa de comida japonesa comida coreana, comida de todo el mundo la comida el plato, los platillos tienen esfuerzo para poder estar super felices y luego nos comparten por favor por facebook, instagram siempre está abierto nos vemos muy pronto matané amen y ¡Gracias!